lo chido de la itálica v200 como la podrán observar aquí es que si tienes un poco de ingenio conviertes tu maletero en un maletero más chingón saludos para todos los mortales el maletero principal de la v200 le caben seis misiles de los grandes compañeros de los grandes y una bolsa de hielo completa